Dejar la queja y el descontento es lo que nos hace ser lo que Dios quiere, a su vez que nos prepara con la actitud correcta, que nos habilita para una bendición mayor. En Filipenses capítulo 4 versículo 11 y 12 dice He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Estar contentos con lo que tenemos ahora no significa que no querramos cambiar nuestra situación. Estar contentos en todo tiempo significa estar agradecidos con lo que tenemos porque siempre hay cosas para agradecer. Vivir en queja es lo que demuestra que no estamos listos para llegar a más. La queja y el descontento viven en el corazón y hasta que no las quitemos estarán allí siempre. Cuando recibimos lo que esperamos estaremos felices por algún tiempo, pero pronto encontramos nuevos motivos para quejarnos. Las personas con este problema no están listas para entrar a un nuevo nivel. Solo aquellos que aprenden a contentarse en toda situación alcanzan madurez. Así seremos vencedores y estaremos habilitados para entrar en nuevos niveles de bendición. No vivas ofuscado, enojado o descontento. Cambia tu mala actitud por una de agradecimiento y fe. Porque a su tiempo viene lo mejor. Alaba a Dios, cambia tu corazón y todo comenzará a cambiar a tu alrededor. Hagamos esta oración. Padre Dios, perdona mi actitud de descontento. Cambia mi corazón para vivir agradecido por tu perdón. Agradezco todo lo que soy y todo lo que tengo ahora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sé que lo mejor viene en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. 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 Gracias por ver el video.